¡Saya! 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 ¿No va a nains ? ... Antonio! ¡Saya! ¿El no va a nains !! ¿Si entonces versus Marisa de la Conina? ¡ crocante en multitarnos ! ¡Normes, trenes, tendres bien ! Hashimura, eh, ole la teo Mamoumina mamasta, y solo ya voy a chouché Hashimura, eh, ole la teo Tu nangai, kebisara, ere la nabela Hashimura, eh, ole la teo Elo, 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 elo Elo, 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 elo Elo, 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 ya di sopa no liste Elo, 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 yo di sopa no liste Elo, 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 elo Mote, mananga, eh, ole la teo Hashimura, eh, ole la teo Griki, ngasambi, sombo, yona katia pari Hashimura, eh, ole la teo Selibi, chou, fon, fon, akolela, yona Londra Hashimura, eh, ole la teo See you a pain Wonju, lu,egele Hashimura, worship, chi-nossa Magyiri, photo, meEE, turbanosat Mon tuj音 Crew, make-�� ovole, cool, jalapotsi Ah,決lassen, mogu, na, motovala, kate indie Magyiri, momentu, on spell, remandu kanan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!